El premio FIDE Caja Canarias Banca Cívica Proyecto Empresarial 2011 se hace entrega a los emprendedores Doña Pino Caballero, Doña Jezabel Molina y Don Cándido Caballero por el proyecto BAIFO que nace en la laguna y cuyo planteamiento consiste en una herramienta para la ayuda a la conducción a través de una plataforma de comunicaciones segura que permite crear servicios relacionados con la geolocalización. Recoge el premio los tres emprendedores. Tiene la palabra Doña Pino Caballero. Buenas tardes, señor director, señor presidente, señora directora, compañeros galardonados, compañeros y público asistente en general. Para mí es un honor recoger este premio empresarial FIDE Caja Canarias Banca Cívica que ya va por su decimosexta edición, lo que es una clara indicación de que esta es una de las iniciativas más prometedoras y más mayores en Canarias como apuesta a las empresas canarias. En primer lugar, por supuesto, lo que quiero es agradecer a la Fundación FIDE y a Caja Canarias Banca Cívica por apostar por nuestro proyecto empresarial y no solo en mi nombre, sino en nombre del resto del equipo promotor que está aquí presente conmigo, don Cándido Caballero y doña Jezabel Molina, que formamos el corazón de este proyecto empresarial que nacerá este año y que esperemos que no solo tenga corazón, sino que tenga cuerpo. El producto que da nombre a nuestro proyecto empresarial BIFO, como ya bien ha expresado y ha explicado el director de la Fundación FIDE, es una aplicación software de teléfonos móviles para ayudar a los conductores. Su nombre BIFO tiene una sonoridad muy canaria, ha sido intencionado, la sonoridad canaria BIFO, o sea, lo que nosotros conocemos como BIFO, pero en realidad viene de las siglas en inglés de Banning Fonds, que significa red vehicular en teléfono. ¿Cómo ayudamos al conductor con nuestra aplicación? Pues, sobre todo en dos de nuestros mayores problemas en la carretera, que son los atascos y la falta de aparcamientos. Nuestra aplicación ayuda al conductor porque detecta automáticamente los atascos y detecta automáticamente las plazas de aparcamiento, lo comunica al resto de compañeros conductores que pueden aprovecharse de esa información. Esta es la utilidad mayor para el usuario. Para las empresas, clientas de BIFO, la mayor utilidad será el proporcionar una plataforma de publicidad geolocalizada, que es, digamos, el fundamento de negocio de la empresa. Esta idea, esta herramienta, nace en respuesta a una necesidad, por todos conocida, de la cantidad de atascos, la cantidad de faltas de plazas de aparcamiento, e incluso algo que no he nombrado, que es lo de olvidar dónde dejaste el coche aparcado, que también lo tenemos incluido en nuestra aplicación. Todo esto viene originado por la cantidad de vehículos que hay en la carretera, mil millones en todo el mundo. Si intersectamos este número de conductores con el número de personas que tienen teléfonos inteligentes, hoy en día, que los tiene todo el mundo, pues ahí tenemos nuestro conjunto de usuarios de BIFO. ¿Por qué somos diferentes? Realmente existen otras herramientas ya, como Google Traffic, que ayudan, proporcionan información de tráfico, pero nosotros somos diferentes en varias cuestiones. Es novedosa la herramienta porque es gratis para el usuario y es segura totalmente. Gratis es para el usuario porque no utiliza ninguna comunicación 3G, es decir, solo es Wi-Fi, por tanto es gratis. Esta idea de la plataforma de comunicación es segura, que es lo más que nos ha preocupado, está patentada por la Universidad de La Laguna, a la que pertenecemos actualmente. Nuestro negocio está sustentado en dos modelos bastante modernos, que son la economía de la atención, que tan buen éxito ha dado a muchas compañías, es decir, atraer la atención de muchos usuarios, dado que proporcionamos un servicio bastante útil. Esa atención es el sustento de que muchas compañías, muchas empresas y organismos quieran ofrecer información o publicidad geolocalizadas mediante nuestra herramienta. A los usuarios les daremos opciones premium para dar servicios avanzados por un pequeño coste. Este es el modelo de negocio de nuestro proyecto empresarial que, como digo, se pondrá en marcha este año. Les animamos a visitar nuestra página web www.baifo.com, donde pueden ver un vídeo con el prototipo que tenemos en marcha funcionando y que ya hemos mostrado a empresas y a medios de prensa y demás. Además, pueden suscribirse, estar al tanto de cuándo se pondrá en marcha todo esto. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Música